El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, informó que el personal de Protección Civil, de Bomberos y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México trabajan para mitigar los encharcamientos e inundaciones que ocasionaron las lluvias en la capital. A su vez, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México reportó que hay afectaciones en las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, Notimex.